¿Qué tal? Auditorio de Enfoque Noticias, pues dos factores presionaron ayer el tipo de cambio que provocó que el peso mexicano perdiera en promedio 28 centavos para venderse hasta 19.45, esto en sucursales y casas de cambio, y fueron precisamente la caída que reportan los precios internacionales del petróleo y el presunto interés de Estados Unidos a favor de un acuerdo bilateral que sustituya al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El dólar estadounidense cerró pues la jornada en 18.37 pesos a la compra y en 19.45 a la venta. Al respecto, analistas de SICASA de Bolsa consideran que el movimiento errático que ha registrado el tipo de cambio en las últimas jornadas responde a la caída que registran los precios internacionales del petróleo, los cuales ya se ubican por debajo de los 47 dólares por barril, su menor nivel en lo que va de este 2017. Y por si no fuera poco, explica el analista de la firma Jorge Gordillo, otro factor de relevancia es la posible alza de interés que pudiera aplicar en junio próximo a la Reserva Federal de los Estados Unidos.